Ya le decíamos que de teatro íbamos a estar regresando cuando termináramos esta pausa y así es. Con las botas bien puestas, esta obra de teatro de la que ya hemos hablado varias veces acá en Latidos ha terminado su gira nacional. Bueno, no la ha terminado, la termina este fin de semana. Y yo tengo acá a una de sus protagonistas, una de las actrices del elenco que nos viene a comentar precisamente cómo fue el encuentro con los diferentes públicos del país y también las impresiones que dejaron con esta puesta en escena. Su nombre no es nuevo para ustedes, Alexi Maceda ya nos ha acompañado en otras ocasiones y ahora nos viene a hablar otra vez de teatro. ¿Cómo estás, Alexi? Yo bueno tenerte acá. Gracias, Lies. Feliz siempre de... A Biala nos acoge siempre, entonces felices de estar aquí. Y sí, estamos culminando nuestra gira, ¿no? Con las botas bien puestas, hemos estado de gira casi todo el año. Hemos podido estar en distintas ciudades del país y además en distintos espacios, ¿no? Alexis, sabemos que los públicos, aunque estén en el mismo país, no siempre son iguales, no reaccionan igual ante los temas, no reaccionan igual ante las puestas en escena. ¿Qué decir entonces de este encuentro con los diferentes espacios? Y después vamos a hablar de otro tema que también es importante. Claro, cada función es distinta, cada ciudad es distinta y estamos muy felices con la recepción, ¿no? Ha sido una gira que ha tenido, que ha llenado las salas y los espacios en los que hemos tenido. Hemos tenido público de todas las edades, ¿no? Hemos iniciado en Sencata, en El Alto, y de ahí nos hemos ido a Sucre, Cochabamba, Potosí, a Chocalla, hace un par de semanas. Y, claro, el público es completamente diverso, ¿no? En algunas funciones había gente más joven, incluso niños. En otras ciudades hemos tenido gente, público un poco más adulto. En Potosí, que hemos vuelto recién, hemos tenido un montón de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Gente muy joven, adolescentes, que nos parece espectacular, ¿no? Porque estamos hablando de memoria y de la historia, entonces. Efectivamente, habría que recordar, entonces, ¿cuál es el tema que trae con las botas bien puestas? ¿Tiene que ver con las mujeres, con la dictadura en este país y con la recuperación, como decías, de la memoria histórica? Sí, con las botas bien puestas es un ensayo sobre la dictadura de Banzer, sobre el plan Cóndor. Se centra en la historia de una mujer anónima, que puede ser la historia de cualquier mujer que ha vivido la dictadura, ¿no? Entonces, es un viaje por la memoria para hablar de represión, de detención, de persecución, de tortura, del exilio, de qué implica luchar por un ideal, ¿no? Siendo mujer, siendo madre y siendo militante. Efectivamente, y latinoamericana, que le da un plus también. Totalmente. Porque sabemos el impacto que tuvieron las dictaduras en muchísimos países de la región. Alexis decías que muchas personas jóvenes se han acercado a la puesta en escena. ¿Qué importancia tiene también que hoy las nuevas generaciones conozcan de estos temas, que refresquen, que los traigan a colación? Y que luego, porque es una obra de teatro, que obviamente no te va a dar todos los argumentos para entender un fenómeno, pero que luego les quede la curiosidad y puedan ir a instruirse con otros formatos, pero que ya haya salido de ahí de la obra la necesidad de conocerlo. Sí, para nosotros el teatro es una forma de dar voz a historias y a voces de las cuales no se habla comúnmente. Nosotros al final de cada función en esta gira hemos hecho un conversatorio justamente porque sabemos que el trabajo de la memoria es un trabajo diario, es un trabajo constante y pretendemos que no se quede en este espacio la obra, entre las 40, 50, 20, 100 personas que la vean cada día. Y incentivamos a que justamente la gente se vaya a sus casas, especialmente la gente joven, y vayan a preguntar en sus casas. Que pregunten a sus padres, madres, abuelas, abuelos, ¿qué ha pasado? No, porque todos de una u otra forma tenemos esa historia. Si la generación es muy joven, están los padres, están los abuelos, los tíos, entonces siempre incentivamos a que pregunten. No, evidentemente una obra no te va a dar toda la historia, pero que te dé una idea de un contexto y las historias están también en las casas, ¿no? Efectivamente, decías que era la historia de una mujer anónima, así que eso puede ser la madre, la tía, la abuela de cualquier familia. Y no solo en este país, sino en toda Latinoamérica, porque la época de las historias militares y el plan cóndor ha sido terrible. Además de terrible, doloroso, ¿no? Ha rasgado la historia, lamentablemente, de nuestra América Latina. Alexis, también decías que han llegado a espacios, mencionabas, el alto mencionabas a Chocaya, que han llegado a espacios donde tradicionalmente, donde históricamente no llegan mucho a las puestas, cuando hay gira nacional. Sí, bueno, en Sencata hemos actuado en la iglesia de Sencata, ¿no? Y en la Fundación Intipaxi, que no son espacios convencionales para una obra de teatro. En Potosí hemos tenido la dicha y el privilegio de poder hacer la obra en el patio de la Casa de la Moneda, que para nosotras ha sido un privilegio enorme. Súper agradecidas, porque nos han abierto las puertas y nos han acogido realmente para poder hacer esa muestra. Y es lindo sacar el teatro fuera de estos espacios convencionales, porque también rompemos un poco esta barrera que hay, ¿no? El estar en un escenario y la gente debajo. Y cuando lo sacas de ese espacio, hay una cercanía con la gente. Nos permite acercarnos al público, que el público se pueda acercar a nosotras, que podamos entablar un diálogo, una conversación, que podamos responder preguntas, escuchar lo que piensan, las impresiones con las que se quedan. ¿Hay espacios en estos departamentos? Porque normalmente cuando hay una gira, digamos, o una presentación, se llega a Santa Cruz, Cochabamba, se queda en el eje troncal, digamos, y La Paz. Cuando se llegan a estos departamentos, bueno, decías de la maravillosa experiencia en la Casa de la Moneda o en cualquiera de estos otros espacios que siempre, a bien, tienen que abrir las puertas a las nuevas experiencias, a los proyectos también, y agradecer, por supuesto, que lo hagan. Pero ¿tienen estos otros departamentos espacios preparados para recibir una obra de teatro, digamos? ¿Hay teatros con condiciones? ¿Hay siempre la voluntad de recibirlos? Las condiciones son complejas, ¿no? Cada ciudad es compleja, cada ciudad tiene una forma que se maneja. Nos hemos encontrado, sí, con espacios que tenían menos de lo mínimo en cuanto a condiciones, pero no solo para recibirnos a nosotros, ¿no?, sino para acoger a la gente local que hace teatro. Nos hemos topado, sí, este año con que en varias ciudades los teatros están en refacción y no tenemos una fecha de reapertura y eso también nos ha frenado un poco en poder llegar a otras ciudades. Pero no ha sido una limitante, ¿no? Es por eso que hemos podido ver estas otras opciones, ¿no?, de presentarnos en Achocalla, en la plaza, al aire libre, que cualquiera que esté pasando por ahí se pueda, aunque sea, quedar un momento y ver. Tenemos la suerte que el búnker, como espacio, también contamos con todo un equipo técnico y humano que nos permite llevar nuestra obra realmente a, con suerte, completarlo por todo el país, pero tenemos la posibilidad de realmente llegar a distintos espacios y armar todo. Pero sí hay muchas ciudades que no cuentan con condiciones mínimas para, no solo para alguien que llega desde fuera, ¿no?, sino para los propios elencos de las ciudades. Y eso a la larga y a la corta repercute, por supuesto, en lo que se hace. Alexis, justo mencionabas el búnker, hay que decir que esto es una obra salida desde un búnker, escrita y dirigida por Antonio Peredo, que viene también desde un espacio más personal de él, desde una historia familiar. ¿Cómo es la dirección de Antonio? ¿Muy recio? ¿Ya las deja ya acomodarse? Sí, la obra escrita y dirigida por Antonio Peredo es la historia de su madre, ¿no?, de María Marta González, y a la vez la historia de todas. Nuestra obra inicia el 19, ¿no? Bueno, Antonio la escribe el 2014, la montamos el 2019, somos cuatro actrices, Claudia Ocio, Daniela Lema, Tania Quiroz y yo. Ya estamos en la función, mañana es la función 34, entonces, evidentemente, tenemos ya un poco más de libertad, un poco más de... siempre hemos tenido la libertad de poder proponer, ¿no? Antonio es muy abierto a dejarnos jugar, a dejarnos proponer, a dejarnos probar, y él, justamente, ya este tiempo solamente va ajustando porque la obra nunca termina de estar lista, ¿no? Han pasado tantas funciones que cada vez surgen cosas nuevas, de pronto, han habido momentos en que ha llegado con una página nueva o con una nueva escena, entonces, lo vamos construyendo en el camino, en conjunto, en colectividad, y eso es hermoso. Es una obra que se construye también con el público, ¿ha llegado algún público a hacer su historia? ¿Se les ha acercado a decir, yo también, tuve una familia así? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, al final de una función, de una a 20 personas se nos acercan a decirnos, a mi madre le ha pasado esto, o a mí me ha pasado esto, yo he vivido esto, a mí me han hecho esto, es duro. Hay muchas compañeras que, es más, nos acompañan en diversas funciones, porque contamos con el apoyo de Asofam, están las compañeras de la Asociación de Mujeres Libertad, que han sido presas de Banser, y es también una dura, pero linda motivación de seguir, ¿no? De seguir, porque siempre nos encontramos ciudad a la que vamos, con principalmente mujeres, hombres también, que nos dicen, ¿no? Yo también he vivido esto, yo tengo una historia. Nosotros tenemos los nombres de las mujeres que han sido presas durante Banser, anotados en las paredes del búnker, y bueno, las llevamos en telas a las distintas ciudades, y más de una vez nos ha tocado encontrar a esas mujeres que las tenemos anotadas en la pared, que han estado sentadas en el público, ¿no? Entonces, es duro, pero reafirma nuestro compromiso, con la memoria, con aportar, aunque sea un poquito, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Efectivamente, y darle voz a aquellas que no la tuvieron, en el momento que hacía tanta falta. La apuesta llega a La Paz, para cerrar con broche de oro, al menos esta primera gira, esperemos que haya muchas más. ¿Dónde será? ¿A qué hora? ¿Dónde es la invitación, Alexis? Cerramos esta gira, inmensamente felices de haberlo logrado. Estamos sábado y domingo, este fin de semana, a las 19 horas, en el búnker, Casa de Creación, que está de la terminal de buses, una cuadra más abajo, entre todas las flotas, la casa antigua con torre. No hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Iniciamos a las 7. Y sí, invitamos a todas, a todos, a que vengan a a compartir con nosotras, ¿no? Porque, porque es una obra que no tiene un formato convencional. Es una obra circular, entonces tenemos mucho contacto con la gente. y toda la gente que viene y que luego comparte con nosotras sus vivencias, sus historias, también nutren la obra. Si tuvieras que definir con las botas bien puestas para terminar, con una palabra, con una oración, ¿qué fuera para eso? Para mí, las botas se han convertido, yo creo, en una, en mi trinchera de lucha. Creo que es la forma en la que he descubierto que puedo luchar. Muchísimas gracias, Alexis, siempre por traernos estas buenas nuevas, por hablar, desde la sinceridad también y desde la experiencia de hacer teatro que sabemos que es tan difícil muchas veces, no solo en el país, sino en el continente. Y por supuesto, estaremos acompañando la presentación este fin de semana y ojalá que la próxima semana te tengamos con otras noticias. Gracias. Y ya usted escuchaba, la invitación es para este fin de semana en la Casa de Creación, el Búnker. No tiene pérdida, bien cerquita de la terminal de Omnibus, ahí usted pregunta y si no la va a encontrar muy fácil. Una apuesta en escena que además no debe perderse, que tiene que ver con el rescate de la memoria histórica, con hechos lamentables que han marcado con sangre, con muchísima sangre, la historia de Bolivia y que necesariamente hay que revisar para que no vuelva a pasar. Con esta información nos vamos a una pausa y a la vuelta tenemos otras informaciones para compartir. Quédese con hoy allá a la TV. ¡Gracias!